Los políticos en un minuto. En el homenaje póstumo al oficial de la Policía Estatal, Giovanni Jaciel Coronado Cortés, acompañaron al gobernador Miguel Riquelme, los comandantes de la onceava región y de la sexta zona militar, generales Eutimio Ibarra Flores y Guillermo Arellano Morales, quienes también participaron en la mesa de seguridad. Su presencia es significativa y manda un mensaje claro. En Coahuila, todas las instituciones están en un solo frente para impedir la incursión de los grupos delictivos. Aunque los enfrentamientos se han dado en la región fronteriza, otros municipios que colindan con Nuevo León están tomando medidas para evitar sorpresas. En las comunidades rurales de Arteaga ya es evidente un mayor despliegue de agentes municipales con armas largas a la vista, pues en su serranía hay carreteras y brechas que dan a localidades de Nuevo León con alta actividad delictiva, aunque lo deseable es que se concrete el tan postergado proyecto del cuartel para la Guardia Nacional. Este viernes termina en General Motors la era de la fabricación de motores de combustión. Los motores V8 llegan al final de su línea de producción y en la planta habrá un gran evento interno para decirle adiós a la línea Gen 5, al que asistirán los trabajadores con código de vestimenta camisa azul marino y pantalón de mezclilla.